Hola gente, bienvenidos a la segunda parte de Amnesia de Bunker, bienvenidos nuevamente a 2012, estamos acá con la gente No estoy esquizofrénico, ahora van a aparecer, ahí está, ahí tenemos a la gente en Twitch, vengan a Twitch, YouTube En Twitch lo pueden ver en el momento preciso, cuando sale en vivo, ver todo esto y eso, qué sé yo Así que acá tenemos a la gente saludando, tienen todos los links en la descripción Vayan a darle click a todos los links, así, abran todas las pestañas y sigan viendo el video, disfrútenlo No se olviden de dejar un re contra mega hiper re que te mega like Y comenten cuál es su cómic favorito del Capitán América, porque me pintó improvisar eso Así que bueno, vengan para acá, vamos a jugar la segunda parte de la Amnesia En la parte anterior nos estábamos quedando con mucha ansiedad, con poca luz Lamberto anda dando vueltas por ahí, para mí es Lamberto Y nada, hoy, chat, como les había dicho a Twitch antes, voy a jugar con los dos huevos bien puestos Uno a la izquierda, uno un poco al medio, pero bien puestos Así que nada me va a detener hoy, no tengo ni puta idea que tenía que hacer Creo que tenía que hacer algo de los lockers, ir a buscar, creo que el Coco Basile tenía una rueda Una cosa así, no tiene sentido ahora, pero ya lo va a tener Así que, cholo, ok Yo encaro a hacer cosas, que pase lo que tenga que pasar No sé por qué me quedo sin aire y estoy tomando super edgy una monster Una monstruo No, me estoy tomando Lamberto ahora que me doy cuenta Edgy, edgy Bueno, vamos a jugar A la carga, mi, vale La concha de tu madre, boludo, que spawnió todo de golpe Ok, ¿cuánto tiempo tenemos? Boludo, yo tenía el doble de tiempo Pará Ah, ok Me guardó bien esto Me guardó bien esto Ok, pará, que tengo cosas acá Oh, esto lo puedo combinar, ¿no? Pará, pará Ahí está, vamos a guardar uno de estos acá Esto lo vamos a llevar ahora Vamos a cargar un poco de nasta Buenas noches, estoy soñando Ay, ay, ay A mí me gustaría estar soñando en este momento, sinceramente Ok Vamos de una, ¿ok? Los lockers Ok, acá habíamos venido Acá habían cosas ¿Esto qué es? ¿Qué es? Botella vacía Botella vacía Se puede lanzar Ok 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 No me di cuenta que No preparé esto para mover el mouse bien Ok Sí, yo arranqué Acá No se preocupen, Jack Porque tenemos abierto esto Y se partía pausada Así que imagino que no baja La wea Sale a hacer una molotov Sale a hacer una molotov Si quieren ver Fortín Freelux Ok Fotos A ver ¿Esto significará que hay un código por acá metido? ¿O son simplemente fotos de weas? Bueno Donde murió cada uno Capaz tipo Uh, este la quedó acá Tiene la fichita Uh, este la quedó acá Esto es literalmente la misma foto De la amnesia 1 Uh, uno la quedó acá Ahí tenemos la fichita Ok 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 Yo creo que tengo que ir A la habitación del Coco Basile O lo que suene a Basile Porque creo que era Decile Basile Desire Una cosa así Así que vamos a ver qué onda Um Creo que había una puerta Que tenía una granada Así que yo la voy a cabecear Tipo Y cuando venga el bicho Me voy a agarrar Los dos huevos que tengo Bien apretados Y voy a correr En una dirección Hasta que me encuentre Con algo que tenga luz Um Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, yo con los huevos bien puesto ¿Ok? Dale Ok Ok Esto Partida guardada Ah, ¿qué haces? Vos gastándome luz Hijo de puta ¿Cuánto tenemos? Ok Tenemos tiempo Tenemos tiempo Ok Ok Acá habíamos abierto, ¿no? ¡Timmy! No, no sos Timmy Salí acá Vos tampoco sos Timmy Me mientan Ok ¿Qué hay acá? ¿Qué tenemos acá? ¡Puncha de la madre, boludo! ¿Y para qué vinimos acá? La puta madre que lo parió ¿Real no había nada, boludo? No me la contés Uh, esto lo puedo prender Pará Ah, bien Acá Basile Ah Este era el techo, boludo Hijo de mil Puta Ok Acá también se puede pasar Uh, hay un montón de cosas Administración Ok El coco basile Yo creo que tengo que Abrir algo acá Ah, puedo entrar por ahí abajo No corras, no corras, no corras Así me siento Ay, la concha de tu Lina, gracias Gracias por esa donación De dos dólares ¿Por qué me asusté, boludo? Con ese sonido ¿Sabes que estoy tapando La puerta del bicho Para que no me salga? Y me 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 hiciste así en el oído Man Muchas gracias Lina Te mando un abrazote Gracias por esos Esos dos dólares Dame un sundo Que me acomodo acá Me acomodo los pantalones también Seguimos, seguimos Otra botella Ah Que lo parió Pará ¿De dónde se podía? Acá, acá se podía salir, ¿no? Sí Ok ¿Qué mandas, querido? Oh, ¿dónde había una nota? Había una nota por acá ¿Dónde? El Coco Basile 3 4 2 4 3 4 2 4 Ok, perfecto, perfecto ¿Cuánto tiempo me queda? By the way No tengo espacio Ok, una nota Dame la nota, dame la nota ¿Qué dice la nota? Ah, para furnieri blanquete Ok Pongo por escrito que les he contado a mis dos superiores inmediatos Lo que les he contado Anoche 14 de mayo me asignaron a ayudar a los ingenieros a cartografiar los túneles romanos Cuando entré en la zona más profunda de los túneles me di cuenta de que las paredes De que de las paredes emanaba un extraño líquido brillante Cuando me di vuelta No, ¿qué se drogaron con estas cosas los bichos? ¿Funcionó el barril? No tengo idea si funcionó el barril Yo confío en que sí Ok, chat Cuando me di vuelta las paredes de los túneles habían desaparecido Y me encontré en una vasta llanura de oscuridad A lo lejos había una luz débil que parecía llamarme hacia adelante Entre ella y yo se movían unas sombras deformes Cuando perpadeé había desaparecido Estaba de vuelta en el túnel Apenas duró un segundo Pero estoy absolutamente convencido de lo que vi No fue una ensoñación Fue real Desde aquella experiencia me siento angustiado Como si parte de mí aún siguiese allí Atrapada en los túneles Sigo viendo sombras que se mueven por el rabillo del ojo Solicito formalmente una baja médica Por favor, ayúdenme ¿Qué escribí yo esta nota, boludo? Bueno 1, 2, 3 Esto me lo voy a poner como el 5 No llego, ok No, este es el 3 4, 5, no puedo Ok 4, por si tengo que tirar una botella a algún lado No, 4 No, pará 1 2 4 ¿Qué le reí? ¡Sí! Ay, esto es hermoso Sí, por favor Decime que sigue Ahora, había algo más para agarrar entonces a Jan Ah, eso Qué boludo ¡Balas! La concha de tu madre Vamos a tener un enfrentamiento ahora, ¿no? Una bala nomás Me parece que se viene el primer enfrentamiento, chat con el bicho Porque si no, no te van a dar una bala estos hijas mil putas Administración Acá engancho Acá tengo esto que saltarlo Oh, esto me conecta Ah, esto me conecta con el principio, chat Ok, ok, ok Me sirve Está en el techo, está en el techo Está atrás mío, está atrás mío ¿Cuánto me queda? Pará ¿Cuánto me queda de tiempo? La puta que lo parió Sí Bienísimo No, la concha de tu suegra No me puedo sacar una botella del culo Necesito agarrar esto urgente Oh, la puta que lo parió Oh, la concha de los huevos Anota Ok, hay uno acá, hay uno acá Y... Cholo ¿No es que odien la luz? Supuestamente Así que roguemos de que... Sí Pero pasa que si vos prendes la linterna Escucha al bicho Pero la luz, no sé Confío en que yo le hago así con la luz Y el bicho hace... No me gusta eso Ok, de Fournier Para Capatasta Esta, 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 esta Esta es nuestra cuarta solicitud formal Para reabastecer el vino ¿Qué era? ¿Rodaste, boludo? Hola, ¿cuándo vuelves a subir amnesia a Taliel? ¿Qué onda Guillermito? Guillermito está en el chal Para la gente de YouTube Que no lo está viendo en este momento Para la gente de Twitch ¿Qué está viendo? Está Guillermito ahí en el chat Guille, que me preguntaron 73 veces por vos hoy Así que... Decirles cómo va tu vida Ahí está Todos digan Guille, Guille, Guille Arroba, Guille Arroba, Guille Pero háganle todas las preguntas que quieran Ahora en este momento Es la sección preguntas y respuestas con Guillermito Guillermito les va a contestar A todos, todas sus preguntas A ver si me invitan a jugar, chicos Dicen ¿Quieren que hagamos un directo con Guille? Guille, quegea acá ¿Jugando a este amnesia? Sí, dicen Re, sí, 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 sí Ok Temo cómo pueden reaccionar mis hombres Ah, la bodega está Bajo mínimos Temo cómo pueden reaccionar mis hombres Y mis semejantes oficiales Si nos vemos acá Comprometela en vivo Sí, sí, vamos a Seguramente, posiblemente Vayamos a jugar con Guille, quegea En algún momento O sea, eventualmente en algún momento Si no va a ser la historia principal Van a ser las Custom Stories Y nos hemos obligado a aplicar Un racionamiento más severo Yo recibo quejas a diario Este ejército se nutre de motivación Y la motivación se aviva con vino Dice Mi solicitud inicial Ok Forniel era un borracho, entonces Ok Arreglen Acá hay otro tonel A ver si Ok Con las dudas No, Timmy ¿Qué hiciste que estás encerrado hoy? ¿Puedes dejar de hacer ruido a la puta que te...? Shut the fuck up Shut up Ok, ya Hay que salvar a Timmy, ¿ok? Perdón, Timmy No, no se... What the fuck La concha de la madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me voy a la mierda El Gonza Beti, gracias por ese Prime Gaming Está el coso El bicho Se vieron las... Ok, para, damos Éxitos, primo Esta donation va por los viejos tiempos Guillermito no juega más Amnesia conmigo Se cancela la reunición con Guillermito Dijimos izquierda-derecha Y yo me fui para la derecha En sentido contrario Pegándome los talones Contra la nuca del cagazo que me acabo de pegar Así que Si hay parte de jugando Amnesia con Guillermito Que es... Me voy a vengar Solamente voy a decir eso Me voy a vengar Muchas gracias Guillermito Por esa... Donación Hijo de... Son increíbles para hacer los timings Ustedes, ¿eh? Good hunter Dame un segundo que me vuelvo a meter la caca para adentro Si no les molesta Pero está bien invertido Aquí te lo recomiendo Ay, qué culiao Ok, le acabo de ver las garritas al bicho Tiene unas garras así ¿Ok? Un poquito más grande capaz Exploté el coso ese Pensando de que iba a abrir La... La cárcelcita esa Resulta que no O sea que no solamente Gasté vida Gasté una bala Gasté tiempo Perdí cordura Me gasté el coso de curarme Y encima el bicho ya está como Ok, a este pelotudo me lo voy a comer en cualquier momento ¿Ok? Así que Vamos a tratar de que no salga el bicho ahora Porque si no voy a correr en la dirección opuesta Muy rápido Y lo que acabo de descubrir es que Ese coso con cadenas Ya lo habíamos visto en otro coso al principio Así que no me voy a olvidar de ese Que estaba más atrás Y que seguramente en algún momento vaya a necesitar unas pinzas Así que voy a tener que venir a esta cárcel A rescatar a Timmy Al soldado Timmy Vamos a rescatar al soldado Timmy Porque estamos en la primera guerra mundial Y también vamos a abrir Lo que mierda sea que haya en el otro coso Ok Ahora ¿Tengo nafta? Porque acá tengo dos naftas Bien Bicho está ahí Tengo una nafta Ok Vamos a cargar nafta ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡Concha de tu madre! ¿Rodaste en la punta de mi madre? ¡Paren un poco! ¡Dejenme salir de acá! ¡Dejenme salir de acá! ¿Por qué no me asustan cuando estoy Como Wino Ayer que me tiró la donación Cuando estaba en un lugar seguro Entonces me hago caca Pero digo Caca, ok Estoy seguro Estoy tranquilo No, boludo Me doy vuelta Y literalmente me metiste Un coso por el orto Totalmente desmonetizable Este video en YouTube Me putié 73 millones de veces Este no es un video cristiano La puta madre, boludo Me hiciste tirar el café al teclado ¡Bien! ¡Bien! Hoy ya perdimos dos teclados En el chat ¿Ven? Por supuesto ¿Volviste a lo clásico? Sí A cagarme encima, boludo Mientras que me mira la gente Como me cago encima Ok Pará Se me está por ¡No, Guncha! No veo Pista Tienes una herida Cuidado Sí Tengo un palo metido en el orto Gracias a Rodaster y Guillermito Que están entre los dos Diciendo Estoy re golpido Seguí empujando Guillermo ¿Qué qué? Mirá, está re bueno, boludo Mirá, revolvé Revolvé Quedé re divertido Sí, esa es mi herida, boludo Es más emocional igual Lo que me duele a mí Literal Ok Ahora irás dejando Un rastro ¿Para qué? Tienes una herida Cuidado Ahora irás dejando Un reguero de sangre Que puede atraer A ciertas criaturas Bueno, ¿sabes cómo me gustaría? Si llego a encontrar Una máquina en el tiempo En algún momento En el futuro En mi vida real Voy a volver en el tiempo A la reunión Que tuvieron los desarrolladores De este juego Que estaban todos hablando Diciendo Che, ¿qué te da ansiedad a vos? Y las cosas por tiempo Dale, agregá eso Entonces, ¿a vos qué te da ansiedad? Y la verdad que Cuando haces ruido Y algo te escucha ¿Qué onda Maluma? Muchas gracias Por eso 34 meses de resucion Prime Gaming ¿Qué dice? Hola Alfredito Te veo desde chiquito Sos mi infancia Jejejeje Gracias Maluma Maluma el cantante muchas gracias metal finish con esa tier 3 de 65 meses pero está en pausa la tan pausa ahora no está en pausa si pues si no se hubiera cortado el cosa y no se preocupen y otro más también dijo que a mí me da ansiedad cuando o sea cuando estás en tu peor momento pero estar en tu peor momento significa que puedes estar peor y cuanto peor está peor todavía o no o no like y todos dijeron us y dale entonces cuando tengas poca vida que deje un charco de sangre cosa de que el bicho venga atrás uno el que activamos el trencito el dinero ahora ok está bien me curo sí sí yo me curo hay tantos y sacó esto sacó esto y me meto buenísimo adentro del culo puede haber aprovechado entonces no sabía boludo dejá de hablar y jugá payaso lucas porque no me chupa los dos huevos abrí la boca así que te hago así tiba así como literalmente un sobrecito de té en este momento vos tenés la boca abierta y yo te estoy poniendo mis dos huevos haciéndote gárgara te gustó lucas querés otro cuando quieras venir una multicuenta te piensas que soy para el fred estoy en el altavoz dice je peto no te preocupes je peto atención 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 su hijo está viendo pornografía atención su hijo está viendo pornografía ahí está tranquilo roberto papas muchas gracias por esa resub de cuatro meses no me queme muchas gracias si están viendo como me meten un palo en el orto chat así que prácticamente también de eso me haces pasar vergüenza dice agus perdón a bus querés que cuente hago las cosas que haces en este canal son retúrbios agua agus es retúrbia el frito ya para de hablar con el chat juega porque estoy aquí por esto ahora voy a leerme todo el chat durante media hora para en que tengo el caca que me sale del culo chat banqueme ok ya me curé ya estamos curados ok voy a guardar la partida rápido bien acá que tengo una granada me hubiera venido bien antes voy a dejar esto acá voy a cambiar esto por esto voy a dejar por ahora la botella para ah mirá puedo hacer una molotov no le tengo que poner combustible ya la caga igual pero botella con un trozo de tela adentro se puede lanzar ok por ahora se puede lanzar pero no tiene nasta y yo la nasta ni en pedo hasta que no me sobre chat llegamos justo eh no quiero correr porque no quiero llamar la atención del bicho pero quiero ir a buscar esto ok vamos a agarrar esto y vamos a agarrar ah no me la conté es que esto quedó todo así boludo no la puta madre boludo para pero había un y cómo saco esto boludo para que quiero agarrar había un coso de bueno me la juego no lo agarré oh ya estoy perdiendo vida de vuelta boludo y acá no puede entrar no no me la conté boludo que tanto de vida estoy o sea tengo un poquito de sangre ahí pero ya me tengo que morfar vamos a agarrar uno de estos boludo estoy en la vez vamos a había otro más de esto boludo la recagué explotando eso quedó todo manchado eternamente ok igual ahora tenemos un código nuevo así que vamos a intentar ver de abrir ese código esto se puede agarrar esto se puede agarrar no no lo puedo a ver va como un segundo bueno 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 tranquilo titán ok tenemos bastante tiempo ok ahora vamos donde mierda estaba lo de los lockers creo que estaba acá acá estaba esto para prender tenemos el del coco basile si no me equivoco coco basile 34-24 anmino acaba de regalar 10 suscripciones en el chat muchísimas gracias anmino no querido anmino gracias el true anmino chat le mandamos un abrazo enorme a anmino que siempre está apoyando el canal regalando suscripciones comprando paquetitos de coquemón el otro día le salió un charizard de 100 dólares muchas gracias anmino querido ¿cómo andás? buenas dice encima me encanta tipo primero tira las alertas y después saluda agradezcanle a todo lo que anmino les acaba de boletear el paquete en el chat así que muchas gracias anmino anmino te mando un mensajito privado por disco después si querés chequearlo aprovecho para decirte ahora y bueno sigo con esto 3-4-2-4 ¿no? uff 3-4-2-4 4-4 buenísimo coco basile abrimos esto tungui ahora ¿dónde mierda? estaba no sé qué mierda estoy haciendo acá pero bueno cerramos acá puta que te parió boludo ok a ver a ver a ver ¿dónde? acá ¿no? acá creo que es acá tungui ahora voy a hacer esto para atraer al bicho así que pará 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 ok ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde es esto? bloqueo de emergencia pero esto es la prisión no no quiero ir a la prisión pará ¿pero esto abrirá todo o qué mierda? ok abrí algo abrí estos dos no tengo ganas de ir para acá pará ¿cómo estamos con el tiempo? para el orto ok ok ¿nos estamos metiendo en la prisión? ¿para qué? moji moji uff cambiamos de región chat el bicho nos está acechando boludo no sé qué mierda hago acá la verdad estoy perdiendo tiempo ahí hay un coso tengo espacio para 3 escucha es tu suegra puta boludo con las tetas al aire y un salí Lamberto soy yo boludo Lamberto Edgar hace algo hijo de no es por ahí chat no es por ahí vámonos 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 de mierda sigue otra amiga ¿no? arrorro mío arrorro mi amor duérmete pedazo gracias Master Chef por esos 27 meses de resumo ya está ya pasó ya pasó tengo miedo tanto miedo que me dio hambre Lamberto me acaba de cortar un testículo ¿se acuerdan cuando les dije que tenía los huevos bien puestos? bueno no ya no tengo un testículo menos lo perdí ahí tipo lo perdí totalmente muchas gracias querido Master Chef ok 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 nunca abrí esto había una mierda ok 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 tranquilo chat ah esto ¿dónde tenía que ir ahora entonces? tenía que ir para a la prisión a la prisión es donde recién fui la fallé no tenía que ir para ahí tengo que ir para los cuarteles o sea que tengo que salir por acá no tengo que ir hasta el fondo tengo que ir a la parte de la izquierda ok tengo que ir a la parte de la izquierda perfecto perfecto 10 de 10 una nanada ¿lo podés matar ahora al bicho? no lo que nos explicaron en el videojueguito es que si vos tenés una pistola y le disparás al bicho capaz lo frenás por un par de segundos pero ojo porque lo vas a recontracalentar al bicho y el bicho va a venir más violentamente ¿qué les dije yo al principio del coso? el arma esa no iba a servir para salvarnos la vida iba a servir para cagarnos la vida y literalmente lo es así que ok salgo de acá voy para acá perfecto buenísimo tengo que ir para el mismo lado donde ahora ¿cómo estamos con el tiempo? uy estoy en la B no tengo muy poco tiempo boludo no hay ok tengo que ir para acá boludo pero tengo muy poco tiempo muy poco tiempo oh la concha de la huevo me volvió a cargar de vuelta necesito urgente esto gracias y un martillo para reventármelo en la cabeza boludo abrime Néstor ok pará uy sabés cómo me van a quedar las rodillas después no pasa nada no pasa nada no pasa nada no lo tengo atrás ¿no? no buenísimo ok puedo correr como un descelebrado de vez en cuando está todo bien somos nosotros pero quiero hacer esto acá por favor antes antes que nada ok quiero bajar tranqui allá clic 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 dale dejame guardar porque estamos perdiendo tiempo clic clic buenísimo ya está partida guardada acá quiero dos el dos es la granada ok chat por las dudas bien ya está estamos acá tenemos tiempo ok no tengo bala así que tengo esto al pedo primero vamos a leer la nota antes de aprender esto porque dice attention ok atención la corriente de esta parte del complejo está conectada en cadena y se corta la corriente en una sección de la cadena las áreas subsiguientes también se apagarán los interruptores solo deben apagarse en circunstancias extraordinarias como cuando ya yo lo diga se informará de toda broma o comportamiento inapropiado directamente a Reynard ok si se corta la corriente en una sección de la cadena las áreas subsiguientes también se apagarán ok no va a salir el bicho de ahí no seguridad ok ok no 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 donde boludo la coche de tu madre Timmy ayúdame oh la puta madre no la coche de tuya Timmy no pará me estás mordiendo los huevos salí la puta que se parió no me mató pará hijo de puta Lamberto Timmy hijo de puta tenías que frenar que miedo ahora entendí si primero te corta un testículo te queda otro después de ese otro si te corta el segundo testículo te quedaste sin huevo perdés ok como mierda zafo de esa situación si te agarra de una te matas boludo no te da un golpecito y podés seguir zafando Timmy de mierda boludo me cagó la vida ay las conchas ok ¿cuánto tengo? tengo un montón de tiempo nice nice ¿cómo estamos acá? para el orto para el orto ok eh uno no pará uno dos tres ok perfecto vamos de nuevo vamos de nuevo ya sabemos que tenemos que hacer ¿no? no no tengo ni puta idea que tengo que hacer muchas gracias Roda perdón que no te agradecí nuevamente por esa donación en crimen hijo de puta mira como te imagino con el dedo en el click esto tiene una cruz vemos la nota que ya lo leímos van acá vamos de a poquito ok vamos de a poquito el ladrillo no se rompe de una ¿no? si yo lo uso o sea porque hay tanta sangre ahí hay un coso acá boludo no lo vi ok uy está ahí la puta que lo parió ok tranquilo tranquilo Lamberto puta 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 en mayúscula p u t a puta en mayúscula puta me voy me voy no somos amigos puta no podés venir acá ¿no? hay luces no podés venir acá o no puta ok tranquilo ya se fue ya se fue listo ya está ah está ahí puta puta déjame avanzar la puta que te parió ok 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 guardado guardado ya estamos siento que estoy consumiendo un montón de luz pará moji moji me estoy quedando sin tiempo ah puedo volver por acá ah ahí está vamos tranquilo pasa que si me va a quedar re poco tiempo si voy a explorar allá y a seguir rompiendo cosas estoy medio que en la B ok uff ¿te vas a cenar? una gana de irme a cenar tengo en cualquier momento uy no quiero correr pero quiero llegar más rápido por el tiempo y ok ya está el bicho no va a volver al mismo lugar que antes acá dijo ya está se fue a la mierda decime que hay algo importante acá correte sí ya otra vez la misma mierda de antes que no hay nada ah sí 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 qué doré ay menos mal santo bendito ok ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto dice que aquí hay cosas oh tenemos los nombrecitos no sé una mierda acá tenemos Largo Picard acá tenemos a Marcelo Goff acá tenemos a Nicolai Autista acá tenemos a Nover acá tenemos este Nové este tenemos la bestia a la bestia acá tenemos a Tayel acá tenemos a Charizard acá tenemos a Flanders acá tenemos a Temperley y acá tenemos a Clementine ok perfecto me jaste lo que da la puerta no la puerta está explotada en 43 millones de pedazos pero ok tengo 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 un montón de cosas importantes acá me sirve una locura mientras que no me mate el bicho ahora ni me corta ningún huevo una bala buenísimo ok esto sirve entonces sirve un montón pista este es un mapa se ha añadido al mapa principal de la oficina de administración gracias gracias ay montón de cosas ok bien ya tenemos un montón de cositas me sirve voy a dejar el ladrillo denme un segundo chat porque se me sale el pis no dejé cerrado esto boludo ok ok tranquilo tranquilo que tengo acá para guardar nada no me importa ok vamos a cargarle más tiempo a esto ok vamos a cargarle mucho más tiempo a esto zongui que onda nati todo bien ahí está estamos 10 de 10 tenemos un poquito de sangre ustedes no lo ven pero me está mostrando a mí prácticamente la mano ahí está ahí le pueden ver un poquito de chocolate en la mano si mal pero no tan mal ok zongui perfecto aquí lo titán no puedes hacer un poco más de ruido Henry parkour 360 era joda era joda era joda era joda era joda era joda lamberto 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 la puta que te parió para qué mierda cargar concha de tu suegra vámonos vámonos vamos a guardar de vuelta vamos a guardar de vuelta zongui perfecto ya está buenísimo agarro la granada la abro estoy roleando en este momento agarro la granada la abro me la meto en la boca muerdo cuento hasta 3 acá no puedes entrar papi ok cuánto tiempo me queda el doble ok ok se me está saliendo el pi no sé si es del cagazo de que tomé un montón de esta mierda o qué putié mucho eso significa que tengo hambre ¿qué hora es? a 21 a 24 ok estaría bueno para hacer una pausa para comer ¿qué dicen ustedes? ¿no? ¿ya no sufrimos bastante? el pi sed chile medio escalofrío solo una horita la segunda parte estuvo bastante bien 40 minutos debemos haber jugado desde la segunda parte y la verdad que se sintieron como tres días así que faltan seis para que te vayan como no en seis minutos comés vos tenían un horario vos tenés que comer en seis minutos y media tenés cinco minutos para comer tenés que comer y volver y seguir jugando la verdad la verdad que yo estoy transpirando en este momento no puedo creer con el calor con el frío que hace normalmente lo que estoy chivando en este momento no tiene sentido tengo un calor de la remil puta madre ¿ok? increíble Guillermito me dijo que esta parte era de dos Guillermito ¿eh? ¿vas a seguir jugando después de comer? sí la idea sería hacemos una pausa vamos todos a comer vamos al bañito van a hacer un cafecito lo que ustedes tienen ganas y si quieren cuando vuelvo y si sigo teniendo energía hacemos la siguiente parte la parte de tres ¿les parece? ¿les parece? ¿les parece? yo creo que ya la pasé demasiado mal en esto en esta parte y la voy a seguir pasando para el orto boludo Lamberto me cortó los dos huevos ¿les parece? buenísimo entonces para la gente de YouTube gente muchas gracias por haber visto la segunda parte no se olviden de chiquear todos los links allá abajo denle like al video estén atentos a la próxima parte a la parte número 3 y vayan por favor a Twitch vayan a seguir por ahí si tienen ganas de ver estos directos en vivo y estar antes que nadie como por ejemplo acá todos estos muchachos que están ahí ya van a aparecer no estoy solo se los prometo ahí están well 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 ahí está Darks está Avigui está Abus está Lefty está Gepetto está Sochi está está Shailen está Rajne está Rajne y está Rajne ahí tenemos un lechón así que muchas gracias YouTube por mirar nos vemos en el próximo video y comenten cuál es su cómic favorito de Capitán América